Dentro del marco de los 55 años de fundado, esto empezó con Marta Trava, que era la figura central, su directora, infundió muchísimo sobre el arte colombiano. Cuando se inauguró el edificio completo en diciembre de 1985, se hizo con la exposición 100 años de arte colombiano. Fue magnífica, hay un libro que el museo publicó. En esta sede vino una selección de dibujos maestros de los siglos XV al XVIII de la colección del Hermitage. Por acá pasaron Rembrandt, Tiepolo, Durero, entre otros. Estuvo acá la Sui Volar, la colección completa de Pablo Picasso. Tuvimos a Goya con sus series de grabados. El museo realiza exposiciones cada tres meses. Justamente acaba de finalizar el arte de la desobediencia, que fue una selección de obras dentro del marco de la colección desde 1965 hasta 1984. Es importante hacer énfasis en que no solamente es para la ciudad de Bogotá, sino para el país entero.